¡Alevi, por favor, dáselo! ¡Dale un cubata! ¡Dale un cubata a la Oji! ¡Está por ti, Mangel! ¡Dale un cubata a la Oji! ¡Dale un cubata a la Oji! ¡Fuera de aquí, que es noche de chicos! ¡Fuera! ¡Déjala a la Oji, tío! ¡Fuera, noche de chicos! ¡Estoy con mis amigotes, fuera!